Hoy vamos a hacer el tema Enfrentar el pasado. Del libro Esperanza para hoy, página 223, nos habla una reflexión sobre este tema. Viví mi niñez en un mundo de fantasías donde pensar en algo bastaba para que se convirtiera en realidad. Junto a mi necesidad del perfeccionismo y el autocontrol, creía que podía evitar reacciones emocionalmente ante la gente y las situaciones. Y trasladé todos estos conceptos erróneos a mi vida adulta. En mi negación creía que podía permanecer insensible ante todo. Había practicado ser dura durante mucho tiempo. En Alanón, la realidad emocional de mi vida salió a la superficie al aceptar mi pasado. Al principio me sentí aterrada. Toda la frialdad que llevaba encerrada profundamente en mi interior, la ira, el temor, el resentimiento, irrumpieron como lava hirviente de un volcán en erupción. A medida que sentía y expresaba mis emociones, la lava se fue enfriando hasta llegar a un terreno más estable. A través de un periodo con el que pensaba que debía de aplicar el perfeccionismo y el autocontrol a mi vida emocional. Y ahora se encontraba al descubierto. Esto fue duro, mucho, porque la vida y mis emociones siguieron su curso. Estaba lo suficientemente sana para saber reprimir mis sentimientos, impediría mi recuperación. Cualquier cosa que no fuera la sinceridad no funcionaría. A medida que acepto lo que la vida me depara, aprendo a sentirme cómodo con mis sentimientos. Utilizo la oración de la serenidad y los lemas. Piensa, manténlo simple. También me ayudan los lemas, hazlo con calma un día a la vez. Nunca olvidé el día en que decidí enfrentar mi lado oscuro. Cuando lo hice, mi lado agradable reapareció a mi vida emocional. Se tornó más equilibrada. Hoy, en lugar de desviarme hacia los extremos, vivo una vida más estable y serena. Pensamiento del día. Para poder sanar, necesito sentir. Puede ser complicado al principio, pero sé que mi poder superior y el programa me ayudarán a encontrar un término medio emocional. Entre más aceptemos y compartamos nuestros sentimientos, mejor podemos experimentar toda la gama de emociones que van de la tristeza a la alegría. Hasta ahí el tema de enfrentar el pasado. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cuál es la mejor opción que tenemos en el programa para enfrentar el pasado? La oración de la serenidad. ¿Y para qué me sirve el pasado hoy? Si estoy aprovechando este magnífico programa para aprender a vivir plenamente hoy y estar dispuestos para no cometer los mismos errores del pasado, solo así mejoro mi entorno familiar. ¿Qué principio es fundamental aplicar y practicar en este tema? Primer paso, primer paso, donde me doy cuenta cuando acepto y admito mi incapacidad. ¿Qué defectos de carácter me sirvieron en su momento en el pasado para sobrellevar el dolor y el caos que ya no lo necesito? Bueno, cuénteme su experiencia. Esta es una pregunta personal. ¿Qué pasa cuando percibo que el pasado ya no me incomoda? Adquiero la libertad con la ayuda de mi poder superior. Me doy cuenta que no estoy sola. Con la ayuda de Alanón, ¿dónde coloco el pasado hoy? ¿Dónde corresponde? En el pasado. Para ocuparme de mí con valor, sabiduría y amor. ¿Qué puedo aprender del pasado? ¿Qué puedo mirar el pasado sin analizarlo? Y empezamos a crear un presente distinto y mucho mejor. Hay otras ayudas que me sirven para enfrentar el pasado. Es el desprendimiento emocional con amor. Todos los pasos, los lemas. Una madrina y muchas reuniones de Alanón. Hay otros lemas que también me sirven mucho para enfrentar el pasado. Que empiece por mí. Suelta las riendas y entrégueselas a Dios. ¿Y qué pasa cuando uso los instrumentos de Alanón para enfrentar el pasado? Me ofrezco la oportunidad de tener un presente mejor y dejo el pasado donde corresponde. Vámonos con esta reflexión. En Alanón aprendo a pensar en el futuro basándome en las lecciones del pasado. Hasta ahí el tema de enfrentar el pasado. Para todos aquellos que me escuchan o me ven los audios, Dios les bendiga. No sabe cuánto aprendemos a través de estos temas. Estos temas son del programa Alanón, donde aprendemos a vivir una vida diferente, feliz y útil. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, bien pueda. En los comentarios me pueden dejar el mensaje. Con mucho gusto y con mucho amor.